Hey que tal como estan mi nombre es Steven, ustedes son mis vloggers, este canal es Steven Ay que tal como estan mi nombre es Steven, ustedes son mis vloggers Hey que tal como estan mi nombre es Steven, ustedes son mis vloggers, este canal es Steven Vlogs Y sean bienvenidos a un video mas En el dia hoy tengo dos invitados especiales Y los cuales son ¿Ustedes? Di María ¿Ustedes? Diego Entonces nada, en el día de hoy venimos con un video llamado Trivia Con un reto llamado Trivia de huevos El cual consiste en simplemente estallar los huevos en la cabeza Pero obviamente detrás de cámara está Baltán Entonces él nos va a decir todas las preguntas y nosotros tenemos que responder Y ya, eso más o menos se trata ¿Y los huevos? ¿Soy más o menos qué? ¿Soy más o menos qué? ¿Cómo puede ver por allá? Casi se cae ¿Y qué? ¿Cuántas preguntas? Huevos, 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 huevos Huevitas, huevotes ¿Cuánto día juego? Otra vez Para los que no saben por qué decimos otra vez es porque Me creé otro canal junto con él Ha dejado en la descripción donde nos rompimos demasiados huevos Y él se comió huevos 20 veces para que ven y lo ven acá en la descripción Listo, empiece Bueno, la primera pregunta ¿Quién era Pablo Picasso? Un pintor Ya la dijo, no, qué raro es chico Piedra a mamelo tijera en tu sillón, ¿para quién sales? ¿Para qué, a romper huevos? Sí, para... Piedra, mamelo tijera ¡Aaah! 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 ¡Mira vez que te llegué, pero! ¡Todos, todos, todos! ¡Todos dos! ¡Los dos! No, uno, uno ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! Espera, eh amigos! Esto es lo más emocionante. Uy, no, esto está duro. ¿Y le han derrado a la cabeza? Ahorita va a ver, le quedó doliendo. Puedes decirle como a vos, vea. A ver. No, eso es de... Yo creo que dejaba un paso. Está bien, vos. La boca, la boca. No, yo le dije. 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 Vamos, amigos, que en juego largo hay desquite. ¿En qué año murió Shespirito? En 2014. Ah. Sí, Pablo. Es una cosa. Si usted gana otra vez. Mira. 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 Lo que es eso. Me odio. Perdió, perdió. El insecticó. El insecticó. No, 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 no. No, 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 no. Mira. Mira, lo que es el que es sentado. yo voy a quedar sentado no, no, no déme la boca no, 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 no una cara no, una cara no, 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 no no, 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 no no, 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 no no man, no, noR ay, ay, ay 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 No, no han roto, no, no han roto No, 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 no Uff, fácil Ay, me rompe la cabeza Ya ¿Qué significan los tres colores de la bandera colombiana? Amarillo, riqueza Eh, rojo sangre, la sangre derramada por el pelo y creo que la azul lo tiene ¿Qué acaso perdió? Pero con la tierra Ah, no no,no yo hice así, luego las saque yo hice así y luego las saque esa la que le hizo... jaja fendérame se me caen la cabeza vean, no partí ooooo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!